Les traemos la saca burbujas Solshake 978B y 978C Mini. 978B incluye la manguera de PVC y un cable de alimentación. La manguera debe ir conectada al compresor y con el filtro ajustado. Compatible con equipos de hasta 12.9 pulgadas con un buen cierre de compuerta para mayor seguridad. Asimismo, 978C Mini incluye una manguera de PVC hacia el compresor y un cable de alimentación. Compatible con equipos de hasta 7 pulgadas. ¡Gracias por ver el video!